Música O padre nuestro que estás en los cielos Te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos O padre nuestro que estás en los cielos Te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos En la calle, donde consigo mi feria De manera, la choca a la derecha Estoy estudiando, así no fue mi escuela Aunque verga, no apagues la vela Mi camino está lleno de piedras Yo más vinco, homi no te pierdas He cruzado, ríos y fronteras Sigo peleando, mis propias guerras Con dos hijos, otro en camino Mi Diosito bendijo mi destino Y que no falte nunca el pan y techo Escucha el grito que nace de mi pecho O padre nuestro que estás en los cielos Te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos O padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Estos patos no entienden mis dolores Es mi vida y nacimos pobres Si me muero, mándame flores Y no me llores, puente bien sobre Porque ocupamos la feria y el jale Nos arriesgamos, tu vida cuanto vale Tu libertad, tu familia, puto chale Es la manera que buscamos en la calle Es tu vida y nomás hay una chance Y si la cagas ya no hay esperanza Busca Diosito a ver si te salvas Por al inmenso, salva tu alma O padre nuestro que estás en los cielos Te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos O padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Miro al cielo a ver si Dios me escucha Yo ya no quiero seguir con esta lucha Con sentimiento abriendo mis rosarios Cuando mi niña me dice llorando Que tiene hambre y no tengo que darle Me trago mi orgullo y pienso que chale Tanto cita y tengo que brincarle Para que brinda tengo que aferrarme No es sencillo salir desde abajo Dios bendice mil veces y mi trabajo Dios perdona por todos mis pecados No hay de otros, estoy buscando los centavos O padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos O padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis quebritos hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video